Solo un poquitiquitinqui, así un poquito, un poquito y luego vamos a, les voy a explicar por qué la importancia de esa oración, ya, generalmente esa oración es utilizada hasta en canciones en la iglesia católica, desconozco si en la iglesia cristiana también porque nunca he asistido a una iglesia cristiana, pero en la católica hasta en música la han sacado porque su letra es muy bonita, entonces yo considero idóneo y está dentro de nuestros objetivos la biografía de San Francisco de Asís y su oración, en este caso vamos a hablar sobre la oración de San Francisco de Asís, que lo que busca es que nosotros podamos brindar amor, amistad a las demás personas. Yo le voy a pedir a Gael, ¿me escucha Gael? Ya, que te sientes tranquilo, por favor. Sí, coloca la cámara en un lugar indicado y quiero que te sientes tranquilito a escuchar la clase. Ok, Osorio, guarda eso, esos moldes, por favor. Y bueno, ya, voy a apagar mi camarita y voy a empezar a compartir pantalla para dar inicio de manera formal con nuestra clase el día de hoy. Ok, comienzo. Voy a apagar, voy a tener mi camarita aquí y voy a iniciar compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Acá. Acá está. Ok. Hoy vamos a hablar sobre San Francisco de Asís. Yo le voy a pedir el día de hoy a uno de ustedes, por favor, si es tan amable, quien me colabora con hacer la señal de la cruz y rezar el Padre Nuestro. ¿Quién sería tan amable? El tío Patricio, si es tan amable que puede ver allí, quien levanta su manito, si hay alguno interesado. ¿Violeta? Violeta, ok, vamos a darle la participación a Violeta, todo el resto queda silenciado y le damos la oportunidad a Violeta para que nos colabore con la señal de la cruz y con nuestro Padre Nuestro. Te escucho, Violeta, o te escuchamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de que la tierra coma en el cielo. Danos de nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofendemos. No nos dejes caer de andación y líbranos del mal, amén. Líbranos del mal, amén. Muy bien, Violeta. Para la próxima vamos a realizar la oración de nuestro Padre Celestial con un poquito más, sin tanto apuro, un poco más despacio para que nuestras palabras puedan ser sentidas, ¿ok? Cuando nosotros hablamos o recitamos la oración de nuestro Padre Celestial es con la intención de que se puedan sentir nuestras palabras, ¿ok? Que nosotros podamos entender y sentir lo que estamos diciendo. Ok, yo les comentaba que hoy íbamos a hablar sobre San Francisco de Asís. San Francisco de Asís nació en Italia y falleció el 3 de octubre de 1226. Su nombre completo era Giovanni di Pietro. Él era hijo o mejor conocido, vamos a hablar bien. Él era conocido como el Padre Francisco. San Francisco de Asís venía o era proveniente de una familia adinerada y él renunció a todas sus riquezas y se dedicó a ayudar y a cuidar a los demás. Y él fue beatificado por ser una persona de corazón noble, gentil y preocupado por los demás. En su misión de ayudar a los demás, a los más necesitados, él elaboró esta hermosa oración de la cual ustedes van a conocer el día de hoy. ¿Qué dice lo siguiente? Quiero corroborar que se escucha lo que estoy hablando en este momento. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Entonces continúo. La oración de San Francisco de Asís dice lo siguiente. Haz de mí un instrumento de paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensas, ponga yo el perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar. Ser comprendido como comprender. Ser amado como amar. Porque dando también se recibe. Es decir, él está pidiendo a Dios que nosotros, o nosotros a través de esta oración, le pedimos a Dios que seamos nosotras, nosotros y nosotros, esa persona de paz, de amor, que pueda brindar amor, unión, perdón, que siempre hable con la verdad, lleno de esperanza, lleno de fe. Que seas tú esa lucecita que brinda alegría a todas las personas que te rodean y que te necesitan. De eso se trata esta hermosa oración. Continúo. ¿Cómo nosotros podemos transmitir paz a los demás? Bueno. Primero, debes preocuparte por amarte para poder dar amor a los demás. Dar amor a los demás. Y cómo nosotros podemos dar amor a los demás a través del respeto. Es decir, cuando nosotros respetamos a una persona, hacemos uso de muchos valores al mismo tiempo. Cuando yo respeto, estoy tratando con la misma, el mismo sentir que yo quisiera que me traten. Utilizo la empatía. Me coloco en tu lugar. Soy, ¿cómo es que se dice? Tolerante contigo. Independientemente de que esté de acuerdo o no con lo que tú estás haciendo o diciendo, yo te respeto. Y a través del respeto nosotros podemos amar a los demás. No controlar a los demás. No querer dominar o que las otras personas hagan lo que nosotros queremos. ¿Ok? Esa es una de las maneras de nosotros transmitir a los demás. A través del amor y del respeto. También moderando nuestras convicciones. Es decir, tenemos que respetar a los demás independientemente de los que nos gusta o no. Tratar de ser, ¿cómo se dice? Tolerante. Tratar de ser tolerante con las personas que nos rodean. Acá nuevamente les hablo sobre la tolerancia. Porque es fundamental para que nosotros podamos tener un clima, un ambiente saludable entre las personas que nos rodean. Cuando nosotros somos tolerantes, respetamos el punto de vista de los demás. El punto de opinión de los demás. Respetamos las decisiones de las demás personas. Así no nos guste, igual las respetamos. Con distancia. ¿Ok? Sé pacífico. Bueno. Ser pacífico es tratar de reaccionar de la mejor manera. Si algo te enoja, trata de pensar, de reflexionar sobre lo que vas a decir o vas a hacer para que no afecte a los demás. Ni afecte el ambiente donde tú estás en ese momento. Ni afectar emocionalmente a la persona con la que tú no estás de acuerdo. ¿Ok? Busca el perdón y no la venganza. Recuerda que lo que nosotros queremos es transmitirle paz a los demás. ¿A través de qué? De nuestro comportamiento. Recuerda que yo una vez les comenté que el perdón vive del recuerdo. Y cuando nosotros no perdonamos, ese recuerdo se convierte en rencor. Por lo tanto, nosotros tenemos en lo posible que olvidar las cosas malas que nos hacen y no ocuparnos de ella para que no se vuelva un rencor. Y dejar que todo fluya. No buscar la venganza. La venganza nunca va a llamar a la paz. Va a buscar más problemas. Va a ganar enemistades. Va a buscar conflictos. Y situaciones de mal gusto. Entonces, tratar en lo posible de perdonar. Recuerden que la oración no los dice. Nosotros le pedimos a Dios que nos perdone como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, tenemos que perdonar a todos para que Dios también nos perdone a nosotros. Recuerden que todos los días nosotros hacemos cualquier pecado. Así no queramos. Pecamos hasta con el pensamiento. Entonces, hay que perdonar a las demás personas. Nosotros no somos unos jueces para decir, no te voy a perdonar. Estás castigado. No, no, no. Tenemos que llenarnos de amor para perdonar a las personas que nos rodean. Encuentra tu paz interior a través de una respiración profunda. A través de yoga. A través de un ejercicio que te guste. A través de una buena conversación con un ser querido. De conocerte a ti mismo. Y, por último, vive alegre. Tú viviendo alegre, puedes transmitirle esa alegría a los demás. Con tu sonrisa, con tus actos, con una mirada. Cuando te sientas triste, porque es normal sentirnos triste, trata de activar tu alegría a través de lo que más te gusta. A través de la música. A través de practicar un ejercicio de tu preferencia. De bailar. De cantar. De salir de ese estado de tristeza a través de actividades que te permitan recuperar o reavivar la alegría que vive dentro de ti. Bueno, es importante saber que la paz es el sentido positivo o es un estado de tranquilidad y quietitud. Es decir, en cambio, en sentido negativo, la paz es la ausencia de la guerra o la violencia. Es decir, aquellos países que viven en guerra, en violencia, en atracos, en robo, en narcotráfico, en fin. No tienen paz. ¿Por qué? Porque no están tranquilos. Es como que nos coloquemos en un ejemplo, que nos vamos al centro y en el centro hay una guerra, un disturbio, la gente manifestando, robando, saqueando. ¿Pueden estar en paz esas personas que viven alrededor? No. No pueden estar en paz, tranquilos, porque hay un factor que está afectando a la sociedad y afecta sus emociones. Porque independientemente de que estés de acuerdo o no estés de acuerdo con lo que sucede afuera, igual esas situaciones afectan tu tranquilidad, tu paz interior. Entonces, tratemos nosotros de llamar a la paz y no llamar a la violencia o a la guerra. Recuerden que la misión de nosotros siempre va a ser brindar amor y ayudar a las demás personas a través de nuestros actos. Pregunto, ¿hay alguna duda hasta el momento? Si hay alguna duda, por favor, me la hacen saber. ¿Ok? Bueno, yo voy a tomar este silencio como un no y continúo. Aquí podemos observar a esta niña que está llena de rabia, de odio. Consulta, ¿me están escuchando, verdad? Sí, sí se escuchan. ¿Sí? Ah, ok. Ok, continuo. El odio. Acá vemos a esta niña que está llena de odio, de rabia. Ahora podemos observar en su lenguaje corporal, porque ella no está diciendo ni tiene ningún mensaje fuera de esta fotografía. Podemos ver sus dedos, su mirada, su posición, la postura de su cuerpo, la boca fruncida. Podemos darnos cuenta de que está súper enojada. Es normal que todos los seres humanos experimenten este sentimiento. Un sentimiento que involucra profunda empatía. Es decir, lo contrario a la empatía. Un sentimiento de disgusto, aversión, enemistad o repulsión hacia una persona, cosa o fenómeno. Así como el deseo tan profundo de querer evitar, eliminar o destruir un objetivo. Cuando nosotros estamos, como está esta niña acá, súper enojado, por nuestra cabecita pasan muchos pensamientos. Que van relacionados a esa emoción que estamos sintiendo en ese momento. ¿Por qué? Porque es un intento por rechazar o eliminar aquello que te genera disgusto. Bueno, teniendo claro que este es un sentimiento totalmente normal entre todos los seres humanos. Todos los seres humanos han experimentado o van a experimentar este sentimiento. Lo importante es aprender algunas formas de controlar el enojo. Por eso yo les traigo estos tips. ¿Por qué les traigo esto? Porque generalmente cuando nosotros estamos molestos decimos cosas que afectan a los demás. Y luego cuando se nos pasa la rabia, nos sentimos arrepentidos, tristes, avergonzados. Porque hemos herido los sentimientos de las demás personas. Entonces es importante aprender a controlar el enojo para que nosotros luego podamos reaccionar de la manera correcta. Entonces para ello les traigo los siguientes tips. Cuando estés enojado o enojada, sal de ese estado o de ese lugar donde te encuentras enojados. Puedes salir, si estás enojado dentro de tu casa, sal y te puedes parar en el porch de la casa, en la parte de atrás. Donde te pegue la brisa, donde puedas ver un árbol por lo menos que se mueva. Salir de ese lugar donde te encuentras enojado. Puedes salir a caminar, a correr, a hacer ejercicio o a practicar algún deporte que a ti te guste. ¿Por qué esto? Porque la intención es que te distraigas. Como también puedes escuchar música con tus audífonos, así no molestas a los demás. Escuchas la música en el tono, en el volumen y el intérprete que más te gusta. Y eso te va a permitir distraerte. También este tips, voy a hacer hincapié o voy a reforzar en este tips porque es sumamente sorprendente. Cuando nosotros estamos enojados, les dije, pasan por nuestra mente distintos pensamientos. Entonces, cuando estés enojada o enojado, escribe tal cual como tú te sientes la rabia que llevas por dentro. Expresa todo en ese papel. Que ese papel sea la persona o el objeto o como tú quieras llamarle, con quien te vas a desahogar. Y ahí escribes todo lo que te venga en mente, todo lo que sientes en ese momento. Luego, vas a guardar ese papel. Lo vas a doblar y lo vas a guardar. Por una semana. Luego, cuando pase la semana, no tienes que hacer trampa. Cuando pase la semana, usted va a buscar ese papel. Y lo va a leer usted solita o solito. Lo va a leer. Y usted se va a dar cuenta de la personalidad que usted lleva por dentro cuando usted está enojado. Enojado o enojada. Y te vas a dar cuenta cuán duras pueden ser tus palabras cuando estás súper enojado. Eso te va a servir para que cuando estés en esa misma situación, te midas en qué vas a decir. Porque te vas a dar cuenta que te transformas en otra persona. Porque nuestras emociones juegan un papel importante en nuestro comportamiento. Por lo tanto, te invito a hacer ese ejercicio cuando estés enojado. Te vas a sorprender. Otra manera de calmar o controlar el enojo es dibujando, pintando. Las niñas pueden maquillarse. Los niños pueden practicar un deporte, jugar al Nintendo. Algo que los distraiga. Meditar o practicar respiración profunda. A esta le voy a sumar que podemos hacer la terapia del conteo. Que es contar los números. Eso te permite también cambiar el pensamiento. Es decir, dejar de pensar en eso que te molesta y pensar en el conteo que estás haciendo. Habla de tus sentimientos con alguien en quien confíes. Y si no confías en nadie, puedes hacer la terapia que te dije de escribir tus pensamientos. Y lo importante de todo esto, lo coloco abajo que dice, distráete. Es decir, tienes que buscar la manera de distraerte. ¿Para qué? Para salir de ese estado de enojo, de molestia. Tratar de distraer ese pensamiento que tienes allí en la cabecita. Por haciendo otro tipo de actividades que te van a permitir pensar en otra cosa. Hasta reírte. Cuando estás súper enojado. Entonces, esos tics te los traigo para que los tomes en consideración al momento de que te sientas mal o triste. Ok. Rod, ¿cómo? Al final no puede porque mi teléfono falló. Ok. Acá estoy escuchando a alguien que quiere participar. Ok, necesito que silencien los micrófonos, por favor. Continúo. ¿Qué es ofender a una persona? Bueno, ofender a una persona es humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien. O ponerlo en evidencia con palabras y hechos. Como por ejemplo, el bullying. Ustedes tienen súper claro lo que es el bullying. Es burlarse, es reírse, es herir los sentimientos de las demás personas. Recuerden que cada uno de nosotros tiene sentimientos muy propios. O han vivido un mal día o tienen emociones. Todos nosotros llevamos emociones encima de nosotros que las demás personas no conocen. Entonces, no tenemos el derecho de criticar o de burlarnos de nadie. Eso está mal. Es una práctica totalmente desaprobada y rechazada. Para evitar este tipo de situaciones, ¿qué debemos hacer? Bueno, primeramente, colocar las reglas claras. Si algo no te gusta, tú tienes que expresarlo de buenas maneras, con educación, con respeto. Con respeto y decir, mira, si te colocaron un apodo y no te gusta, tienes que decir que por favor te respeten y que no te digan así. Si esa situación continúa, debes buscar la ayuda de un adulto para que te ayude a mejorar esta situación. Por otro lado, te digo que puedes ayudar a evitar este tipo de situaciones a través de la educación con ejemplo. ¿Pero qué es eso? Bueno, la educación con ejemplo es la educación que tú puedes transmitirle a los demás a través de tus actos, de tu comportamiento. Como por ejemplo, si vemos a una persona maleducada, nosotros podemos, maleducada que llega a un lugar, a un establecimiento, no te da los buenos días, no te da las gracias. Y usted fácilmente, a través de su comportamiento y de su buena educación, puede demostrarle que ella también puede hacerlo, igual que tú. ¿Cómo? Dar los buenos días, buenas tardes, con mucho gusto, con muchas normas de cortesía y con nuestros actos. ¿A través de qué? De un buen comportamiento, obvio, porque si vamos a educar, vamos a educar a través de un comportamiento adecuado, positivo, que ayude a los demás. Entonces, reprender por acciones concretas, es decir, expresar exactamente lo que quieres decir. Es decir, si algo no te gusta, decir con palabras concretas, ¿qué es lo que no te gusta? Ser claro en lo que dices. Y es importante la manera, cómo dices las cosas, en el tono en que lo dices y, obviamente, cómo lo vas a decir para que pueda llegar el mensaje de manera positiva. Incluso, inculcar que te traten, por favor, como a ti te gusta que te traten y tú tratar a los demás, es decir, tratar a los demás como a ti te gusta que te traten. Es decir, hacer uso de la empatía. Este es un ejercicio que te voy a proponer que dice, elabora una tabla de puntos, ¿para qué? Para que tú, un ejemplo, te voy a explicar cómo se hace. Si tú consideras que eres una persona ofensiva, que eres garabatero, que eres mentiroso, que te portas mal, entonces tú puedes agarrar, así como hace la tía y los tíos que te colocan una rúbrica, así puedes hacer tú contigo. Si usted coloca, se hace un cuadrito y coloca mentira, garabatos, comportamiento malo, en fin, todo lo que no te gusta lo puedes colocar, todo lo que no te gusta de ti, colocarlo en esa tablita. Y luego vas a hacer un calendario, lo vas a hacer los días de la semana, los 30 o 31 días de la semana, y luego te vas a ir evaluando el día uno, ¿dije mentiras? No dije mentiras, me merezco un ticket. ¿Me porté mal? No me porté mal un ticket. Te vas a ir evaluando y premiando a medida que van pasando los días. Luego te vas a dar cuenta que tu comportamiento va a cambiar y que sí se puede, ¿a través de qué? De la perseverancia, de la práctica y de tus buenas ganas de hacer las cosas. Ese es un ejercicio que te propongo para que va a llegar un día en el que no va a hacer falta hacer el calendario. ¿Por qué? Porque ya has cambiado tu comportamiento, un comportamiento para mejor. Y recuerda que todo lo que tú te propongas lo puedes lograr y eso va a ser un premio para ti, para tu crecimiento personal. Continúo. Una educación consciente, ustedes ya las están recibiendo a través de las clases que nosotros les estamos otorgando y dentro de sus hogares, porque todos los días a ustedes se les recuerda que deben comportarse, que deben respetar a los demás, que deben hacer uso de los valores. Bueno, continúo. La discordia. Aquí vemos, tenemos acá a estos dos niñitos que tenemos aquí, que se están discutiendo, están peleando por ese oso. Bueno, la discordia surge por la discrepancia que existe cuando no se logra un acuerdo entre dos o más personas. Entonces, a veces, este tipo de situaciones donde no se llega a un mutuo acuerdo, puede pasar por un objeto, que entre un objeto podemos tener muchos, una casa, un auto, un juguete, una golosina, un pupitre, un lápiz, en fin, por muchas situaciones. Pero también, la discordia también puede ser creada por una persona. Y vamos a llamarlo, en lenguaje coloquial, puede ser una persona cawinera, chismosa, malintencionada, que es la que siembra la semilla de la discordia, que es la que va con el cawin y dice, mira, ¿sabes lo que me dijo Pulanita? Que tú y tú y tú y tú y tal cosa. Y luego va para donde es Pulanita y dice, ¿tú sabes lo que me dijo Juanita? Que tú y tú y tú y tal cosa. Entonces, esa persona también, una persona puede pasar a ser la semilla de la discordia. ¿Qué tenemos que ser nosotros? Cuidarnos de ese tipo de situaciones. Cuidarnos de las personas que vienen con mala intención, hablar de los demás, y cuidarnos de no ser nosotros los que hablamos mal de los demás. Entonces, mucho cuidado con convertirse o convertirnos en una semilla de la discordia. Recuerden que lo que Dios quiere de nosotros es que seamos personas de bien, que podamos ayudar a los que nos necesitan. Y donde haya discordia, que seas tú esa persona que brinda perdón, que brinda unión, que brinda amor, que brinda cosas maravillosas para que arreine siempre la paz. Recuerden que esta clase se trata de que nosotros debemos ser esa lucecita que alumbra el camino de los demás a través de nuestros buenos valores. ¿Ok? Continúo. Bueno, aquí vamos a hablar sobre la verdad. La verdad es un valor vinculado a la honestidad, a la honradez, a esa capacidad maravillosa que tenemos todos los seres humanos de ser sencillos, de ser honestos, de decir siempre la verdad y saber decirla. Entonces, la verdad es un valor vinculado a la honestidad que implica la actitud de mantener en todo momento la veracidad entre las palabras y las acciones. Es decir, que lo que sale de mi boca cumpla con mis hechos. Es decir, que lo que yo voy a decir de verdad se cumpla. No es que yo hable por hablar y luego haga lo contrario. No, la verdad es el pilar básico donde se orienta la conciencia moral y abarca la confianza a esa sociedad. Recuerden que tú, yo, el tío Patricio y todos y cada uno de nosotros conformamos la sociedad. Y si yo soy una persona mentirosa, embustera, que ando por la vida diciendo cosas que no son, ¿qué percepción van a tener ustedes de mí, ustedes que son la sociedad? ¿Cuál va a ser su percepción? Que yo no soy una persona de confiar. ¿Por qué? Porque digo mentiras. Porque no cumplo con mi palabra. Porque todo lo que digo va al revés de mis acciones. Todo lo contrario. Entonces, nosotros necesitamos que las personas puedan confiar en nosotros. Necesitamos vivir en verdad o con la verdad. Para eso te traigo cinco claves para no herir a los demás. Porque muchas veces la verdad puede doler. Y va a depender de cómo nosotros vamos a decir la verdad. Por eso te traigo estos cinco tips. Primero, exprésate de forma constructiva al decir la verdad. Antes de nada, es importante examinar cuáles son las intenciones en el momento de decir la verdad. Como por ejemplo, yo puedo ver que la comida que hizo mi mamá quedó malísima. Malísima. Y entonces, si me preguntan cómo quedó la comida, yo tengo que buscar una manera de expresarme de forma constructiva para que lo que yo vaya a decir no hiera a sus sentimientos. Pero así tampoco estoy dejando de decir la verdad. Es decir, estoy diciendo la verdad, pero de una manera positiva para que se entienda mi mensaje y no pueda o no vaya a herir a mi mamá. Porque la voy a hacer sufrir, ¿verdad? Entonces, todo va a depender de cómo nosotros vamos a decir la verdad. Y todo debe tener un propósito. Cuando nosotros vamos a criticar, hacer una crítica constructiva o vamos a dar una sugerencia, siempre tenemos que hacerlo con la intención de no herir a los demás. ¿Ok? Siempre con buena intención. Estar dispuesto a escuchar, porque a veces somos nosotros los que estamos haciendo mal. Y no es nada más, ay, sí, yo voy a escuchar lo que me tiene que decir y ya. No. Es escuchar y poder entender qué es lo mal que estamos haciendo para mejorar nuestra situación. Se sabe que muchas veces la verdad puede incomodar. Pero cuando una persona se acerca a ti para darte una orientación, es porque quiere que tú mejores. Y siempre la verdad van a involucrar a ambas partes. La persona que habla y la persona que escucha. Entonces, hay que estar pensante todo el tiempo de que las mentiras afectan a otras personas. Y a nosotros también. Al que la dice. No pensar por otros. Es decir, no colocar juicios como decir, ay, yo pienso que debería ser así. No. No. Eso está mal. Nosotros tenemos que, siempre y cuando que vamos a dar un consejo, darlo de la mejor manera. Y tratar de respetar la postura de los demás. Ser claro y directo y plantearte un propósito. ¿Para qué? Para no herir los sentimientos de los demás. Acá les recomiendo este cuento. Lo pueden encontrar en internet. Lo pueden encontrar en internet. Está disponible. Se llama, me encanta decir la verdad. Lo pueden ubicar en YouTube. Está disponible. Lo pueden leer. Es superlí. Bueno, se nos está acortando el tiempo. Voy a ser precisa. Con respecto a la duda. Bueno, lo que es la duda, el miedo, la incertidumbre. Son situaciones y la desesperación que nos llevan a dudar. A dudar. A estresarnos. A decir, Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Por qué me pasa esta situación a mí? Y sentimos una sensación similar a esta que está acá. Cuando estamos preocupados. Cuando estamos preocupados, estamos desesperados. Nos sentimos así, tal cual como está esto. Oscuro. ¿Por qué? Porque nos, se empodera de nosotros el miedo. Cuando te sientas desesperados. Cuando tengas dudas. Cuando no sepas qué hacer. Cuando tengas miedo. Refúgiate en la esperanza. La esperanza es el estado de ánimo. En el cual se cree que aquello. Que uno desea o pretende. Es posible. Y cuando nosotros tenemos fe en Dios. Reina la esperanza. Y el que vive. Con fe. Y el que vive con esperanza. Tiene la. Tiene ese deseo. De que todo lo que piensas. O lo que temes. Se va a dar. Y se va a cumplir. Como debe ser. Por bien. Entonces cuando tengas miedo. Desesperación. O lo que no. O lo que se va a cumplir. O lo que se va a cumplir. O lo que se va a cumplir. Él te va a ayudar. Y te va a limpiar el camino. Para que todo te salga bien. Y la moraleja. De la actividad de hoy. Es que tú. Puedas. Ser. Esa lucecita. Que alumbra. Que alumbra la vida de los demás. A través de qué. De los buenos valores. A través de la oración. A través de tus buenos hábitos. A través de tu buena comunicación. De expresarte como debe ser. De eso se trata la clase del día de hoy. Que nosotros podamos. A través de nuestro comportamiento. De nuestra personalidad. Demostrar. Que nosotros podemos ser. Esa lucecita. Que alumbra el camino de las personas. Y que cuando algo te desespere. Te dé miedo. Te perturbe. No te deje dormir. Repósalo en las manos de la esperanza. Para que. Ese miedo. Ese temor. Pueda reposar. En las manos de Dios. Y él te va a limpiar el camino. Para que tú. Y todo lo que tú deseas. Te vaya bien. Y cuando veas que una persona está triste. Está desesperada. Seas tú. Esa palabra de aliento. De amor. De cariño. De apoyo. Que esa persona necesita. Para que esté feliz. Y tranquilo. Y tú puedas ser. Esa. Ese instrumento de paz. Que Dios necesita. En la sociedad. Bueno. Mis queridos niños. Esta ha sido nuestra clase. Esta ha sido nuestra clase.